Hacemos cosas de novio, sin ganas ni convicción Y aunque nos pasa con todo, esto es un poco peor Ayer jugamos a las sillas musicales y a las diez vueltas empecé a marearme Hicimos ruido y llamaron a quejarse y humillación al intentar justificarme Hacemos cosas de novio, sin gracia ni devoción Y aunque nos pasa con todo, esto es bastante peor Nos recitamos mutuamente soledades y recreamos sus estampas pastorales Hay que perezar rock and roll y las ciudades La polis en elevación de capitales Son los superhéroes de la Glacia Cío Mira como vuelan, mira como vuelan Son los superhéroes de la Glacia Cío Manteniendo intacto su poder de seducción Radio Manteniendo intacto su poder de solan